Si quieres venir y hablar con nosotros sobre pequeños cambios y grandes transformaciones, te invitamos. Van a poder intercambiar experiencias con docentes de Latinoamérica y con los expertos que traemos de talla internacional. Porque es un encuentro idóneo para compartir entre colegas de América Latina todas esas innovaciones y transformaciones que están sucediendo en las aulas y que merecen ser debatidas, conversadas y que todo el mundo las conozca y se multipliquen para que sigamos mejorando toda la construcción de ambientes de aprendizaje. Nos vemos el 27 y 28 de junio en el Encuentro Latinoamericano en Uninorte. El Encuentro Latinoamericano en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Superior es un espacio para compartir todas esas experiencias e innovaciones que estamos haciendo en las universidades. Acerca de innovaciones pedagógicas, de investigaciones de aulas, de gestión académica desde los centros. Entonces justamente es el escenario ideal para que todos podamos compartir esas buenas cosas y buenas prácticas que estamos haciendo. Aprendamos de nuestras universidades, de nuestros colegas y justamente nos podamos enriquecer. Y que luego, bueno, hasta conozcamos gente y que luego regresemos a nuestras universidades y podamos también tener todas esas ideas innovadoras de cómo podemos mejorar nuestro caser diario. Este encuentro va dirigido muy especialmente a todos los profesores universitarios y a las personas que trabajan en centros de apoyo a la docencia o centros para la enseñanza-aprendizaje. Hemos traído un grupo de invitados muy importantes sobre temas que hemos venido trabajando este año en el SEDU, en especial Sandra Maguire, que tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de autorregulación del aprendizaje, que va a ser su tema central en la conferencia, en el que va a abordar diferentes aspectos en los que promueve en los estudiantes y en los profesores cómo diseñar actividades de aula que realmente lleven al estudiante a pensar sobre su forma de aprender y a identificar sus estrategias metacognitivas para mejorar el aprendizaje. Por su parte, César Guadalupe tiene una trayectoria muy grande en el tema de formación docente y su tema central va a ser el reto de la formación docente en el contexto actual. Peter Felden, por su parte, es una persona con gran experiencia en investigación de aula y tratará temas relacionados con la importancia y los propósitos de la investigación de aula, la manera de promover y publicar estas experiencias a nivel mundial. Y Jeffrey Guller, con su alta trayectoria y muchísimas publicaciones en el tema de liderazgo académico, va a venir en esta oportunidad a hablarnos de cómo gestionar nuestra docencia y cómo los directores de departamentos promoveren los docentes la reflexión sobre la práctica de aula y cómo estas experiencias van a redundar en el aprendizaje de los estudiantes. Este año contamos con 18 ponencias provenientes de distintos países como Chile, Uruguay, Argentina, Perú y Colombia. Contamos con tres modalidades. La primera, Buenas Prácticas de Gestión Académica, donde recibimos aquellas propuestas de centros de enseñanza que vienen a presentar su organización, sus eventos y sus programas. Una segunda modalidad, Buenas Prácticas e Innovación de Aula, donde recibimos aquellas propuestas donde se implementó una práctica en el aula considerada como innovadora. Además, la tercera modalidad es Investigación de Aula, donde recibimos aquellas propuestas que implementaron una innovación en su práctica pedagógica, recogieron datos, los resultados fueron eficientes y además se enmarcó en la metodología de investigación de aula. Como novedad, este año además contamos con los talleres, que es un espacio que queremos utilizar para promover el aprendizaje práctico.